El segundo estudio de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar se realizó en 100.000 alumnos entre 11 y 18 años de colegios públicos y privados y encontró que el consumo de drogas ilícitas va en aumento, 8 de cada 100 consumen sobre todo cocaína y marihuana. El 70.8% de los estudiantes encuestados dicen que les fue fácil comprar alcohol. La de promedio de inicio en el consumo de alcohol en los 12 años, la de drogas a los 13. El gobierno está preocupado pues el consumo de alcohol y tabaco es el primer paso para otras drogas. La responsabilidad de los padres de familia es absolutamente fundamental. El estudio revela que Caldas Rizaral, Aquindío, Antioquia y Bogotá tienen los consumos más altos y que hay una nueva droga conocida como el DIC que ha probado el 2% de los menores en edad escolar. Todo remedio toma un tiempo, lo importante es que haya conciencia de la existencia del mal, preocupación en relación con él. Anunció que en la próxima legislatura se presentará el estatuto antidrogas para el cual era fundamental esta encuesta.